Oye, ¿y aquí estamos vendiendo discos? Por favor, a ver, modelo. ¿Ella está vendiendo discos? ¿Ustedes saben mencionar con ellos? ¿Estamos hablando? Ya, suficientes. Ámenos. No, 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 no. Seguido. Y la siguiente noción se llama... FORGUNDEMENTO! FAMENTO! AAAAAAAAA! VOR sun! Para, pude. ¡Quinta! ¡Quinta! ¡¿Quinta! ¡Quinta! Quinta! ¡No se ena! ¡No se enonemos! ¡No se enonemos! ¡No se enonemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!